Tengo unas cosas Tengo unas cosas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijama y con trenza Que juega a ser mamá Y ya se ha dado cuenta que soy tevil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre gimnasia y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día será de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarle Oiré el corazón Es como un jardín en primavera Que se viste Que se viste cada día De belleza y esplendor Es como paloma mensajera Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Y la quisiera detener Pero un día será de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle Tantas cosas Quiero darle tanto amor En tanta canción Y enseñarte cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarte Mi corazón Ay, ay, ay La quisiera detener La quisiera detener La quisiera detener